Miren amigos, me encuentro en Briseñas, una pequeña ciudad perteneciente al estado de Michoacán, eminentemente agrícola, también con migrantes hacia los Estados Unidos. En sus campos se cultiva lo nuevo, frutillas, zarzamoras, fresas, arándanos, frambuesas, pero tradicionalmente son el maíz, el sorgo, el trigo, el hoyeto, el garbanzo, el cártamo, cebollas, jitomates, sandías, melones, una serie de frutas, hasta pepinitos también. Frutas que llegan a nuestros mercados y de los cuales disfrutamos, aquí se producen amigos. Todas sus calles lucen muy bien, excelentes servicios, cuentan además con escuelas de educación media superior, una ex hacienda, por ahí muy bonita también. ¿Qué más? Es de ahí la danza de los apaches que tanto gusta en la región y que por ahí subió un videíto. Miren, ahí está el río. Sus calles lucen limpias, ordenadas. Sus calles lucen limpias, ordenadas. ¿Qué más les puedo decir, amigos? Pues que vayan a sus fiestas. A visitar a sus amigos, hacer compras de agricultura, también hay ganadería, ganado vacuno, caballos. En fin, que son lugares donde la gente es muy trabajadora, es gente de campo, es gente de agricultura, gente que se levanta tempranito a trabajar, amigos. Ahí pueden ver ustedes la calle principal, tiene también una zona arbolada. Algunas casas aún son tradicionales, pero la modernidad le va ganando. Ya les digo, amigos, ahí es el casco de la hacienda. Miren, allá al otro lado está la barca Jalisco. Ese es el puente que divide a Michoacán de Jalisco, Río Lerma, que ya más abajo allá se llama Santiago, y allá de Semócalo está en Nayarit. Entonces, esas dos ciudades son vecinas, La Barca y Briseñas. Anteriormente había una mezcladora de fertilizantes, ya no está. Y en esta época el año del río va llenito, lleno, lleno, lleno el río. Quiero mandar un saludo especial ahí para el cronista. Al igual que para el cronista de Vista Hermosa, historiadores, gente que está en esto de conservar el patrimonio cultural. Un saludo efectuoso para los migrantes. Y miren, ahí está el kiosquito. Que se ve muy bien. Y los carros se ven pequeñitos. Está sobrevolando a una altura de 150, 200 metros aproximadamente. También tiene un templo muy padre, de veras. Muy bonito. Ahí se puede apreciar, miren. Estamos en una etapa de contingencia, amigos. Pero eso no nos impide que les llevemos contenidos de sus pueblos, de ciudades, por los camiones de Michoacán. Desde aquí, desde Briseñas, quiero enviar a todos un fuerte abrazo, un cordial saludo. Y decirles que se suscriban al canalito del Cotillado 399 en el YouTube. Quien desea hacerlo, pues, únase. Y estamos en Nano Cotillado en el Face. Saludos para todos. A continuación, algunas fotos. Y muchas gracias, amigos, por acompañarme en este recorrido por Briseñas en la mera ciénaga de Chapala, Michoacán. Gracias.